Música 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 Pellapa, minaco, abe, ser maras, hermano, cuera Ya venera esta reina, envida ya el corona Envídate ya goza, aupe, yabu, yore, yma Ababi, pindaya, ebe, yma, felicidades mamá Aupe, bareje mamá, este día se desagrado Ayubara con los ramos, cada totero felicita Porque en de ina mamá, cobi, ari, la grandeza Y ande, yara, niere, yme, asesu, mi, bae, poná Amén 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 Amén